Ah, no saben, tengo que contarles algo, pero un ratito más. Las buenas noticias se hacen esperar. Vamos a esperar... Oye, estuve... No lo puedo aguantar. Estuvimos hoy largo rato, esta mañana, con el gato Cuba. Así es, en una entrevista larguísima. Él creo que muy pocas veces el gato Cuba ha hablado frente a una cámara de televisión, pero esta vez es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que creo que él jamás ha querido hablar o contar. Esta vez, pasados ya tantos meses, y a puertas de un posible nuevo juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo pregunta que él no contestara. De todo tipo, también nos sentamos en un momento con él y con Ale Venturo, su nueva novia, que además me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila. Esta es una de las fotos. Una fotito nomás les vamos a dar. Así nomás. Así nomás. Espérense un momento. Esta entrevista la vamos a transmitir el día lunes. Y espero, de verdad, que hay cosas que mucho se ha dicho, mucho se ha hablado. Todos hemos escuchado a la otra parte. Todos hemos escuchado hasta el cansancio hablar a Melisa Paredes. Pero al gato Cuba no lo hemos escuchado hablar. Y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo. Me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse, que habla bien, que no es monosilábico, como muchos jugadores de público de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero. Me pareció honesto. Es una larga entrevista que la transmitiremos el día lunes. Y luego les voy a dar un adelanto pequeñito de algunas de las revelaciones que supongo a todos ustedes también los va a impactar como a mí. Pero empecemos este programa con Maicelo. Maicelo a veces se mete en líos por nada. Se agarró a golpes para defender a uno de sus trabajadores que fue agredido por una persona que le tiró una cáscara de plátano cuando él pasaba. Al pobre flaquito lo agarraron los dos choferes que manejaban un camión y Maicelo salió a defenderlo. Jonathan Maicelo nuevamente es protagonista de una pelea callejera. En la esquina de su gimnasio, en la cuadra 10 de la avenida Sucre, en Pueblo Libre, el boxeador le propinó dos puñetazos a este sujeto, quien minutos antes había tenido una pelea con uno de sus pupilos. Cuando yo salgo a decir qué pasó, ellos empezaron a verme a mí también verbalmente. Empezan a hablarme de palabras suaves, no, tú sabes, que ese día, que bien tú eres, que a mí no vas a dar, que no sé cuánto, tú sabes. Estos tipos como estaban calientes, dijeron, le pegué a este chiquitito, lo voy a pegar y dice también que es más o menos por ahí, porque yo tampoco soy tan grande. En las imágenes de la cámara de seguridad de Jonathan Maicelo, se aprecia como Hugo Matos, el discípulo del boxeador, sale del local cruzando palabras con los camioneros, que supuestamente le habían tirado un hueso de pollo, provocando que el muchacho se ponga liso. El alumno del boxeador, luego de verse en desventaja, deja su mochila en el gimnasio para regresar y ensayar sus mejores golpes sin imaginar que uno de ellos lo golpearía con un fierro, dejándole tres puntos en la cabeza. ¿Por qué me tiras conmigo? ¿Qué pasa? Me dice, ¿por qué te achoras? Que no sé qué. Y entonces yo, el rabito de mi ojo ve que aparece otra persona, un tercero, ¿no? Y en una de esas agarra y ¡pum! Me tiro una cachetada que mis brackets se incrustan en mi labio. Y después de eso me meto un empujón empujándome hacia la pista, ¿no? Y venía en carro. Hugo justifica la acción de Maicelo, que al verlo herido, reaccionó no solo contra el conductor, sino contra el mismo vehículo, que estaría registrado a la empresa Grupo Inversiones GIC, quien lejos de dar la cara para tener su versión, prefirió el silencio. Voy a seguir con la denuncia. Me han mandado ahorita a sacar rayos X en la cabeza, ¿no? Ya en la nariz también, totalmente con hematoma. El joven boxeador de metro sesenta puso la denuncia contra el camión. Camión que encontramos dentro de la empresa, pero no a los trabajadores que protagonizaron junto a Maicelo. Una bronca de yonja, que se pudo evitar si el discípulo de él respiraba y se iba a su casa, evitando llevar el ring de box a la calle. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, pero en este caso la violencia empezó de parte de las personas de este camión y quisieron abusar de un alumno de él. Todos lo vieron flaquito, lo vieron inofensivo y le tiraron un hueso de pollo y lo golpearon sin motivo aparente y salió Maicelo a defender al alumno y se enfrascó en una pelea callejera con estas dos personas. Ah, sin zapatos salió, parece que estaba ya, este, estaba entrenando y salió solo por la bulla y los gritos que daba este chico. Pero bueno, qué violentos, ¿no? Le rompieron la cabeza al muchacho con un fierro. Pero bueno, vamos a algo más ligero. Yasmín Pinedo, qué botada la Yasmín Pinedo. Como está haciendo este programa de bingo en un canal de YouTube los domingos, ella ha salido a decir que no es cierto que los productores la hayan olvidado, que ella tiene infinidad de llamadas de los productores de la televisión que le ofrecen contratos de trabajo. Dice, no sé si sea adecuado decir que la televisión me da la espalda. Tampoco voy a sacar mi celular y les voy a enseñar la cantidad de mensajes que tengo de productores que me invitan a conducir. En alguna oportunidad he tenido que decir que no, porque estoy priorizando mis estudios. Ah, priorizando sus estudios y tiene tal cantidad, dice, de ofertas de productores que la llaman a conducir programas, pero ella prefirió en un canal desconocido de YouTube conducir un programa de bingo. Qué raro, ¿no? Si a mí me ofrecen, yo tengo alternativas. Entonces, escojo la mejor propuesta. La mejor, ¿no? Tengo de dónde escoger. Si varios te llaman, escojo la mejor. Pero no me voy a un canal desconocido de cable a gritar, bingo. No, no, pues, no. No, la cuestión que ella puede responder así, pero los hechos son los que hablan por sí solos. Ay, ay, ay. Pero vamos con Natalie Bertis. Natalie Bertis es una, creo que la única influencer invitada de Perú al Festival de Cannes, donde muchas otras influencers del mundo de la moda han acudido a pasear por su alfombra roja, donde, por supuesto, están todas las celebrities de Hollywood. Julia Roberts, ha estado Tom Cruise, Eva Longoria, para decir, los más destacados de este festival anual que se realiza en la Riviera Francesa. ¡Maya, qué loco! Natalie Bertis se encuentra en el Festival de Cannes en Francia, codeándose con lo más celebrity de los celebrities, pues. Como la actriz Julia Roberts, quien llegó a la red carpet muy a la percha, al igual que Tom Cruise. ¡Miren qué elegancia de mi causa! Pero la Bertis no quiso ser menos en este mega evento, y se puso el vestido que J-Lo usó en 2020 para la revista The Wall Street Journal Magazine. Esta edición 75 del Festival de Cine, realizado en el Hotel Martínez de Cannes, es un concierto de diseñadores. Todas las celebridades que pisan la alfombra quieren dejar una buena impresión ante las escenas de paparazzis que se rompen el dedo tomando fotos en un evento a todo dar. Un día antes, Natalie estuvo en la fiesta de la marca de asesorios Chopart, encontrándose con el boxeador multimillonario Conor McGregor, que se ha vuelto su pata, y para evitar malos entendidos le mando un saludo a Jaco, para que no se ponga saltón. Pero la ex Miss Perú no fue la única reina de belleza. Acá la vemos en este tono de la socialité del mundo, con la modelo iraní Málaga Javeri y la modelo brasilera Adriana Lima, quien fue un ángel de Victoria's Secret hasta 2017, y que saltó a la fama por ser la pareja del cantante Lenis Kravitz, es decir, estas yundas son otra cosa. Pero Natalie no es nueva en esta ceremonia, porque el año pasado también asistió y pudo estar cerca del actor Silvestre de Stallone. Natalie llegó a Europa hace tres días como invitada de una marca de agua Finucci, haciendo una escala en Amsterdam, para llegar a Milano junto a unas amigas también del rubro de la belleza. A ver, mi honey bonis, mi honey bonis, mi honey bonis, honey bonis salcedo, con su maquinita extractora. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! A ti te voy a hacer un tour. Lo que daríamos por ver a Natalie junto a Jaco en esta alfombra, porque mi compadre no es de estar a la tela, y nos da mucha curiosidad saber la cara que pondría la vértice al ver a Alex Guerrerito en un evento de esta magnitud. Pero bueno, Natalie parece tiene buenos contactos, y está dentro de la gentita más fashion del mundo. Bueno, ella es una de las influencers más cotizadas, ¿no? Se sigue manteniendo como una modelo, y diferentes marcas le encargan la promoción a ella. Natalie Berti, sin duda alguna, no necesita estar en televisión. Ella sí es una de las personas que fuera de la tele venden bastante como influencers. Ahí está ella en este evento y lució un vestido que ya Jennifer López lo llevó en la carátula de Wall Street Journal Magazine. Ahí está en el evento de Chopar, porque en este festival de Cannes, donde además va mucha gente, productores, directores, actores, celebrities del mundo entero, se reúnen grandes firmas de joyería, de licores, y hacen eventos grandiosos, grandiosos, ¿no? Ya se empieza, además, es una temporada en la que ya empieza la primavera, está empezando el sol en toda esta parte, y lo hacen todo en el Hotel Martínez, uno de los eventos, uno de los hoteles más icónicos de la avenida principal en Cannes. Pero bueno, mientras ella disfruta de Cannes, nosotros vamos acá a nuestra televisión local. y Melissa Paredes realmente ha cambiado desde que ella apareciera por primera vez en televisión. Dicen que alguna vez fue Miss Ventanilla, pero desde que apareciera hasta el día de hoy, ella ha tenido muchos cambios. Estaba, tenía un tipo de look cuando estaba casada con el gato Cuba. Ahora que sale con el bailarín activador, tiene otro look. Ella parece que se mimetiza de acuerdo a cómo el acompañante que tiene al lado. Es lo que hemos podido ver. Así que acá en la nota lo van a poder apreciar específicamente cuáles son esos cambios. Una nunca, nunca debe de perder el estilo. Así el novio se te vaya a la Patagonia. Este TikTok le calza perfecto a la pared desde todas maneras. Desde que se separó del gato Cuba, no solo le cambió el estilo de vida, sino hasta los looks. Por eso hoy veremos cómo vivía antes, durante y después del gato Michifu. Ella apareció en televisión como una modelita más. Salió del barrio de Ventanilla y como sea quería ser famosa. Desde niña siempre tuvo el sueño de ser modelo. Le quería ser modelo, veía a una policía y le decía a mi mamá yo quiero ser como ella, como de lado desde novias hasta lencería y bikini. Los desfiles estaban a la orden del día. Ella tenía claro que era lo que vendía. Y ahí, miren, la ella es posando muy suelta de huesos en hilo dental. Miren cómo mueve la colita. Incluso antes de conocer al gato y aparte de ser chica reality, a ella le encantaba ir a programas cómicos a mostrar lo único que sabía hacer. Creo que no me dio mucho calor. Ya, no me recuerda tu letra, saca. Que se prende el carbón. No, saca. Vamos a sacar. y notan su cabello, su maquillaje, todo un locón. En esa época ni pal tinte le alcanzaba hasta que su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció al gato Cuba. se casó y se la pegó de señora. Ella dejó las greñas y su tinte de sobre para lucir una melena mejor. Incluso las marcas la buscaban para que se de imagen. Y es que ella era ya toda una ama de casa, una buena madre y una buena esposa. Incluso hasta para hacer TikTok era modosita. Hasta la ropa que usaba era otra y de pasada también el cuerpo y la carátula. Si no chequeé en su antes y después. Sí que le cambió la vida, ni sus vecinos la reconocen, incluso hasta su ropa mejoró. Ella no solo se convirtió en la señora de un pelotero, sino también la pegó de actriz, tuvo sus buenos momentos, hasta tenía el outfit perfecto para ir a las alfombras rojas. Hasta que llegó el bailarín activador y ahora vacía una van premier. Qué fachas, hermana, qué pasó, no había un trapito mejor por ahí. Parece que volvió a la realidad que tenía antes de estar con el gato Meow Meow. Sus looks dejan mucho que desear. Así si es digna novia del bailarín atrasador, otro fachoso. Su estilo es una especie de urbano, con, con, no sabemos qué estilo quiere tener ahora, pero esos trapos parecen de la tía a la esquina. ¿Quién dice el dicho? La cabra siempre tira el monte, sorry, Melisa, se tenía que decir y se dijo. de romperla, un callar al golpe, matar todo. Vaya, así es cierto, ella ha cambiado según las etapas, ¿no? Estaba más modosita, hasta los TikToks eran más modositos, ahora, y eso que en las imágenes no aparecen como hoy ella se viste para hacer TikTok, no siempre se viste como reguetonera, sino que está con ropa muy chiquita, muy pegadita, que es casi, casi una moda en el TikTok también, además. Pero hoy día sus ex amigas que quieren ser nuevamente sus amigas como Ethel que desde que se encontró con ella en un concierto se han vuelto pinkies otra vez y la defiende a capa y espada. Esta vez sacó la cara por Melisa. Ethel se lanzó todo un discurso acerca de lo buena mamá que es Melisa y que merece estar al lado de su hija y diciendo que ella tendría que tener a su niña todos los días de lunes a viernes. Dice Ethel lo que Melisa Paredes está pidiendo son más días de lunes a viernes en esta etapa escolar. La ve viernes, sábado y domingo aquí que no le vendan gato por liebre. Nadie está pidiendo un sol más. Han visto que ella habla como si se tratara si fuera su caso, ¿no? Ella dice que no le vendan gato por liebre. Aquí nadie está pidiendo un sol más. Creo que ni al abogado de Melisa le hemos visto hablar con ese apasionamiento y esa defensa tan cerrada que hace de la pared, ¿no? Y bien que después la chotearon, le dieron una patada en las cuatro letras, la botaron apenas el escándalo de Lampay. Ay, no se santiguaron, dijeron, oh, por favor, no. Fuchi, 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 lárgate de acá, no te queremos ver, no somos amigui, no somos pinky, no te podemos perdonar, ¿no? Pero ahora que la cosa ha pasado, no sé, parece que Brunela no les funciona nada, necesitan un reemplazo para ella, entonces el rating cae y bueno, Melisa, quieren tenerla ahí porque siempre acaba algo y ella siempre está dando que hablar, ¿no? ahora con su pedido de conciliación y querer cambiar la tenencia compartida que tenía con su ex, entonces otra vez genera estos titulares y por supuesto en este programa preferirían tenerla de amiguis, entonces ella la pega de abogado, ¿no? La Etel, aquí que no le vendan gato por liebre, nadie está pidiendo un sol más, acá el dinero no tiene nada que ver, es un tema de ver a la niña durante la pandemia, ¿qué? Será durante la escolaridad, no durante la pandemia, ¿quién se equivocó? ¿el que transcribió o ella? Bueno, ¿qué más dijo la abogada de Melisa? La abogada de Melisa, pongamos una mano en el pecho, yo tengo la bendición de tener a mis hijas, ¿cómo sería no verlas de lunes a viernes? He sido delegada del colegio, estoy con ellas en sus tareas, es una madre que no puede hacer eso, es lo que está pasando, Melisa siente que no es parte de la etapa escolar, ¿ah? Pero ella trabajaba de lunes a viernes, todo el tiempo en el programa, luego estaba en el gran show, luego ensayaba, luego iba al gimnasio, y tenemos entendido que era el gato cubo el que se quedaba, ¿ah? viendo, ¿no? durante la pandemia, las tareas y todo eso de esta niña, entonces, ¿cuál es el reclamo? ¿no? Ella dice, no se trata de dinero, ¿ah no? ¿y de qué se trata? ¿de qué está viviendo ahora Melisa Paredes? Si no tiene ella un trabajo en televisión, aparentemente no tiene ningún ingreso, a menos que esté compartiendo los gastos pues con el gato activador, que el sueldito que recibe de esto es guerra, lo esté compartiendo con ella, total, es también parte de toda esta etapa que le ha venido a tocar a ella, porque el activador tiene mucha culpa de aquella Lampay, los dos son responsables de todo lo que ella perdió al perder su matrimonio y su familia. Ella dice, pónganse una mano en el pecho, pero si tú no tienes a tu hija de lunes a viernes, eso no quiere decir que no estés involucrada en las tareas escolares, porque puedes llamar a tu hija, porque puedes ir a verla, yo no creo que no haya ningún problema en que de lunes a viernes vayas a la casa del padre a ver a tu hija, a ver sus tareas, a sentarte con ella, yo no creo, yo creo que en este caso todo se conversa, ya esto es un documento oleado y sacramentado, acuérdense que los dos firman una conciliación y están totalmente de acuerdo en este tipo de trato, y la conciliación tiene la validez de un documento legal, es perfectamente legal, ¿no? Bueno, en los chats, además que ayer mostramos, vimos que los dos como papás se llevan bien y que coordinan, oye, no la puedo tener, ¿tú crees que este sábado puedas tenerla tú porque yo tengo que hacer? Ah, ya, tráemela, no hay problema, entonces, si es así, yo digo, ¿cuál es el problema? Si coordinando lo están haciendo todo, yo de verdad no entiendo, y no entiendo menos a la Gisela chiquita cómo es que pretende defender a su amiguis, a menos que la quieran nuevamente tener como animadora ahí, no sé cómo ha cambiado de opinión, porque después que le dieron de alma, la trataron como a Judas, entonces ahora vienen a ponerse con ella de su lado, ay, estas sí serán, lo que les conviene, hacen, pero, ¿qué otro tenemos? es el que dice una niña lejos de su madre tantos días, imagínense cuando llega la adolescencia, cuando su cuerpo cambie, cuando necesite a su madre para hacerle preguntas, no está la mamá, no tengo hijo, hombre, pero para una niña es muy importante compartir tiempo con la mamá, claro, por eso es que creo que los dos tienen tiempo equitativo, es la tenencia compartida, tres días y medio para cada uno, ¿dónde está que la adolescencia se la va a perder o los días importantes se lo va a perder? Yo creo que si los padres comparten una tenencia, esa niña va a sentir el amor y los cuidados de ambos padres durante la semana, ¿cuál es el problema? Yo creo que muchos matrimonios que se han separado pueden coordinar perfectamente esto, cuando no lo hacen es porque no hay ganas de hacerlo, porque más resaltan los egos, saltan los intereses personales y lo último que les importa a veces es realmente la estabilidad emocional de sus pequeños, que en estos casos de los divorcios no deben de sufrir absolutamente para nada, es cierto que para cualquier hijo es importante compartir tiempo con su mamá y también con su papá, acuérdense, parte del crecimiento y sobre todo para una niña es muy importante la presencia de un padre, acuérdense, el padre es para una niña su primer amor, su primer ídolo es muy importante el padre y la madre pero en algunos años si pregúntenle a los psicólogos el papá es fundamental de la relación con su padre va a depender en el futuro para una niña todas las relaciones interpersonales que luego tenga y la manera en cómo va a establecer ese tipo de relación hagamos más bien tratemos de que nuestros hijos nuestras hijas crezcan sanas mentalmente para que después no hayan pues Marios y Ribarren no hayan Banias, Blue Dows no, eso no queremos no, tenemos que hacer hijas sanas y cuando uno puede ceder ya tú la tienes tales días yo la tengo tales otros puedo ir yo ese día a verla quiero sacarla hoy día miércoles al cine yo creo que nadie te va a decir que no cuestión de conversar pero de conversar bien sin pelear sin buscar motivos para fastidiar a la otra persona y no realmente para buscar tiempo con tu hija pero bueno estas defensoras de oficio no sirven para nada pues no y Cristian metió su bocota yo no sé por qué la nariz más ingüengüenchona de la cumbia le han hecho creer que él es opinólogo le han hecho creer hace tiempo en ese programa que él tiene calidad moral para poder opinar justamente sobre estos temas y dice yo considero que así nos cueste como padres la bebé tiene que estar con la mamá porque madre es madre y la bebé siempre va a estar pegada a la madre el papá es un sostén no mijito no has entendido ni miércoles en todo este tiempo y eso que tienes hijos tienes una hija grande por supuesto lo que pasa es que algunos padres cuando se divorcian dejan a la madre y dejan a los hijos esa niña que la ha tenido la primera te acuerdas te acuerdas cuando se separó de la primera chica que su hijita era pequeña todavía esa chica la pasó mal en un primer momento claro los papás irresponsables que se quede con su mamá no así no es cristian no es el ejemplo claro que se queden con la madre ah que rico no tú también tienes parte importante en eso tú también trajiste al mundo a esa criatura y tanto padres como madres son igualmente responsables de la crianza de un hijo esta creencia absurda antigua machista de que solo la mamá es la que tiene que estar encargada ya no se usa cristian ya no se estila no se usa para nada claro tú tienes hijos por aquí por allá por allá y que todos se creen con su madre no me importa no solo es el sostén dice él solo da da la plata la plata no es lo que necesita un niño cuando se cría lo que necesita un niño cuando va creciendo es el sostén emocional el cariño la protección y los valores que le pueden inculcar ambos padres importantísimo caramba que me ponen a opinar a este he dicho este es un breve adelanto de la entrevista que hoy sostuvimos el gato Cuba y yo hemos hablado largamente no ha habido un tema que no hayamos tocado lo hemos tocado todo después hemos hablado del Ampay con detalles cómo lo vivió qué pasó qué pasaba en esa relación cuando sucedió lo del Ampay es ha sido cronológico hablado con sinceridad yo lo sentí muy honesto al contarme ahora que sus heridas ya están cerradas ahora que su corazón está ocupado y ahora que se siente tranquilo se sentó y habló este solo es un brevísimo adelanto de lo que ustedes verán el día lunes yo me encargaría de pagar la empleada mantener la casa infinidad de cosas lo que pasa es que ella va a entender que ella se pagaba todos sus gastos ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular no pagaba su seguro de salud no pagaba su seguro de carro no pagaba el mantenimiento de su carro pagaba la gasolina de su carro sí o sea ya a raíz de todo esto es donde yo le digo ya cuando pasa el empleo le dije empiezas a pagar todas tus cosas empiezas a pagar la mitad de luz empiezas a pagar la mitad del condominio empiezas a pagar la mitad de las cuentas como corresponde lo primero que hice fue cancelar la adicional de mi tarjeta de crédito guau y ella nos ha vendido la imagen de una mujer que vivía con el gato cuba pero que ella era autosuficiente que ella pagaba no yo estoy acostumbrada a pagármelo todo todo me lo pago yo y tenía una adicional de tarjeta de crédito o sea la tarjeta de crédito que ella gastaba era la tarjeta del gato cuba el gato cuba dice que le pagaba los arreglos del mantenimiento del auto pagaba todo lo de la casa le pagaba su seguro médico que más dijo que le pagaba el teléfono celular y dónde está tu gran empoderamiento y que yo me lo pagaba todo cuando la vez pasada dijo no 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 yo me lo pagaba todo yo nunca he necesitado que nadie me engría que nadie me dé nada siempre ha sido todo mitad y mitad y y tanto que me sentí tan mal a mí que mi marido me paga todo o sea yo decía me sentí ay dije ah vaya ah que empoderada esta mujer no que independiente ah que independiente pero no resulta que el gato como buen hombre no lo que pasa que a los hombres peruanos se les ha digamos eh educado para que quieran ser los jefes de familia y por más que una mujer a veces trabaje ellos se sienten bien pues costeando los gastos de la casa o sea sintiéndose que son los que proveen bueno si eso les hace sentir bien yo no me opongo tampoco de verdad pero es que eso nos ha aclarado yo pensé porque le preguntaba o sea si ella se se cubría todos sus gastos como ya dice no ya ven que a veces escuchar a una sola persona porque Melissa a veces abusa del silencio que ha tenido el gato hasta ahora él no ha hablado no ha dado detalles no ha querido entrar en conflictos y entonces ella es la que solo habla y habla y dice y la gente lo toma como una verdad dice hoy pobrecita mira vivía con el gato y él no le daba nada ella no la engreía no no él este ella ella pagaba todas sus cosas pero ya ven hasta la tarjeta de crédito adicional le daba para que ella tenga y pueda ahorrar lo que ella ganaba etcétera no a ver vamos a otra otro adelanto ay les voy a contar esta es una entrevista que primero la hacemos a él con Ale Venturo su novia y luego hemos charlado largo solamente con el gato sobre todo lo que siempre nos hemos preguntado a raíz de este ampayo tú la invitaste a cenar la invitó no la invitó realmente a yo mismo preparar una parrilla o sea le dije te invito a mi casa para que pueda para prepararte una parrilla porque escucha pues obviamente también estaba en todo no podía salir a poner estaba en todo el ojo la tormenta y nadie se dio cuenta y cuando pasó el primer beso el primer beso el día que nos vimos 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 que son estos chicos la parrilla bueno nos han contado hasta cómo se conocieron dice que se conocían desde que eran muy chicos porque él estudió en un colegio particular en el Santa María y ella en el Reina de Los Ángeles y que en los quinos en los quinceañeros se encontraban las diferentes promociones de estos dos colegios pero ella dice que nunca lo miró que sabía que existía pero que nunca lo miró vueltas que da la vida dicen algunos ¿ah? se empezaba ah, ella le empezó a dar likes a él porque tenían amigos en común y luego él comenzó también a darle likes a ella todo empezó en el Instagram hasta que dice que no hubo yo pensé que Nathalie Berti o alguien había servido de cupido no fue el gato mismo el que se lanzó y le escribió y comenzó a escribirle a través del Instagram hasta que un día se atrevió a pedirle la invitó a comer a su casa y ahí empezó esta historia vamos Jorge Benavides ha hecho su interpretación del expresidente Vizcarra y lo ha hecho en su peculiar estilo no se lo vayan a perder este sábado disculpen amigos ¿ustedes saben por aquí donde puedo encontrar un buen telo? ¿colchón suave? no, sí cinco cuadras ya volteas a la mano izquierda allá en la esquinita ahí es oye eso se llama el hotel rapidín un ratito gracias un ratito un ratito un ratito ay 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 ya vení a San Diego una noche de baño ya San Diego ay 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 me llena un ratito ¿usted ha ido al hotel monasterio obviamente acá de Cusco Con la señorita Chuli Chinche Cuando entramos al monasterio De frente, pa, de rodillas ¿Qué? 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 Nos pusimos de rodillas para rezar Ah, los dos Ah, juntos, juntos Por la ventana entró una linda gatita Más o menos en este vuelo Entonces a la gatita le comencé a acariciar La colita A la gatita Ya Para que quede claro Ya está bien, está bien, está bien Ya después se me acurrucó en el pecho Para estar más calientita ¿La gatita? No, no, ese sí fue Chuli ¿Qué? Después se comenzó a contornear ¿Qué? Así Y me acerqué para darle un rico masajito Ya, ¿esa es la gatita? No, a Chuli Después ella se volteó Después de una hora Más o menos ya está la chaqueta ¿Qué? 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 Que me puse la chaqueta Un poquito de frío Ya está satisfecha Y se quedó dormidita en la cama Ya, ahora sí, cabadito La gatita No, Chuli Jorge Benavides Este sábado Después de María la del Barrio Pero por cierto Hay unos audios Que se están haciendo virales Y se están pasando En los chats de WhatsApp Y que el diario Expreso Hoy en su edición online Los publica Estos audios Aparentemente Pertenecerían A Martín Vizcarra En los que Le dice a alguien Frases muy cariñosas Y enamoradoras En un principio Pensamos que se trataba De un imitador De Vizcarra Pero el diario Expreso Afirma que pertenecería Al expresidente Vizcarra Vamos a escuchar Algunos de estos audios Que ya son un viral Que todos se los están pasando Por WhatsApp O por otras redes sociales Seguro Que vas a dormir Y cuando duermas Quiero que pienses en mí Que te sueñes conmigo Que sueñes En todo lo que hacemos Y que Lo hagas Parecer real Solo recuerda Que te quiero Te extraño Y Te quiero a mi lado Un beso grande Wow Si se trataría De Martín Vizcarra Pues le habla Como si le hablara Le dejara un mensaje A una persona Digamos Por la que siente Un cariño especial Porque no creo Que le esté dejando Ese mensaje A su gatita Como el programa El JB No hice la gatita Vaya Vaya Las cosas que vamos Descubriendo Porque todos los políticos También tienen Un lado humano Y personal Y a raíz De este viaje Al Cusco Donde en el hotel Monasterio Se descubre Que estas Estos Chats Donde se dice Que él Hizo entrar A este A esta Ex candidata Al Congreso A una habitación Pues ha causado Cierto revuelo Porque además El monasterio mismo Como leímos Hace unos días Una carta De orden interno Que apareció En el programa De Beto Ortiz Donde La oficina central De los hoteles Belmont Le reclama A la gerencia De Perú Por este hecho Porque El Belmont Los hoteles Belmont El hotel monasterio Pues no es El telo De la esquina No es el telo A lo que La gente va Trampea Va por horas No es un hotel Que tiene que cuidar Una reputación Es un hotel Donde la gente Entra Y va por días Con su pareja O solo Con la familia No es un hotel Que quiere ganarse La reputación De De antro De no sé Pues De hotel Por horas De motel No es un motel Pero vamos a escuchar Otro audio Ya pronto Estaremos juntos Falta Tan solo una semana Espero ese momento Para recuperar Todo el tiempo Que has estado Lejos de mi Te quiero Un beso Un beso Muy grande Ya pronto Estaremos juntos No será Pues antes Del viaje No sé Podríamos hacer Mil de conjeturas Pero no sabemos Estos audios Aparecieron así Se han estado Pasando ¿No? De chats En chats Y el diario Expreso Los publica Son como cinco Audios Que nunca jamás Habíamos escuchado Pues unos audios De esa manera ¿No? De esta magnitud En principio Dije no Esto debe ser Un imitador Alguien que está Imitando la voz De Vizcarra Pero aparentemente No sería esa A ver Otro porque me encanta Este Vizcarra romántico Hola ¿Cómo estás? Aquí extrañándote Y recordando En cada momento Que te quiero Sí Te quiero Oh ¿No? Bueno Si se trataría De Vizcarra No sabemos De qué día es De qué tiempo es Y a quién ¿No? Le dedica Esos mensajes Algún Algún Alguno podría decir Bueno De repente Son los mensajes Que le puede dejar A su esposa Porque le ha dicho Es la mujer que ama Y con la que va A espera Morir algún día ¿No? Pero ya sabemos Lo mentirosos Que pueden ser Los hombres Acerca de eso Y No sé Pero cuando uno Deja ese tipo de mensajes Es a una persona Por la que siente Pues Algo más pasional ¿No? Carambas Eso es algo Que entre personas Enamoradas Es muy común Pero Son dos audios más Pero Nosotros Esperamos mejor Que las investigaciones Digan En qué momento Este tipo de audio Ha salido Y por qué ¿No? No sabemos A quién corresponde Pero si es Parte de todo Lo que ya pasó En el monasterio Ojalá Todo esto Se siga Y se sepa Exactamente Porque como he dicho La catadura moral De un político Es muy importante Conocerla Por las cosas Que hace No solo Por lo que hace En política Lo que hace En política Es una consecuencia De cómo Lleva su vida Personal También Quiero que pasen Un buen fin de semana El lunes Ya saben Tenemos la entrevista Exclusiva Con el gato Cuba Pasen buen fin de semana Diviértanse Nos vemos El lunes Bye bye Para enamorarme ahora